Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Se puede convertir arte tradicional como un dibujo, una pintura, una escultura en un NFT? Pues la respuesta es que sí, pero hay que tener algunas cosillas en cuenta y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Parece que los NFTs están reservados única y exclusivamente a la ilustración digital o a cualquier tipo de arte digital, pero esto se debe a que realmente están teniendo como un boom muy grande el tema de los NFTs de arte digital, porque hasta ahora cualquier pieza de arte digital era replicable múltiples veces, infinitas veces, entonces no se podía asignar a un autor único de esa pieza, ni se podía comprar y vender, o sea, se podía comprar y vender pero no tenía ningún sentido porque era como podías hacer todas las copias que quisieses, con lo cual nadie quería comprar nada porque había mil copias, ¿se entiende? Entonces ahora con los NFTs, que básicamente para los que no sepan lo que es un NFT, obviamente un NFT es que puedes coger una obra digital y registrarla como obra original, única, y se puede comprar y vender de tal manera que se puede reconocer quién es el autor original de esa obra, pues esto ha supuesto un cambio radical, ha supuesto un cambio radical en tema de ilustración digital y todo lo que son obras digitales, pero eso no exime, no hace que el arte tradicional no se pueda incluir o pasar a formar parte también de este universo de los NFTs. Se pueden coger obras externas, obras físicas, tradicionales y transformarlas en NFT. Y como digo, hay diferentes formas, diferentes cosas a tener en cuenta que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hacer NFTs de arte no digital? Pues evidentemente, primero, para ello hay que digitalizar la pieza. ¿Y cómo se puede digitalizar? Pues de mil maneras diferentes. Desde utilizando una foto, haciendo una foto a la pieza y editándola y corrigiéndola y dejándola bonica, con un escáner o directamente yendo a una empresa que se dedica a escanear cuadros, lo que sea que quieras escanear, o de esculturas también, hay escáneres de 3D que te escanean la escultura, y pasándolo al medio digital. Puedes elegir la forma en la que quieras, mientras que el resultado sea adecuado, óptimo. Y ahora sí, una vez digitalizado, ¿qué pasa? Porque ahora tenemos dos piezas. Tenemos la pieza física y una obra digital. Las dos son piezas originales. ¿Es solamente original la pieza física y lo otro es una reproducción? ¿Es solamente original la pieza digital y lo otro es basura? Pues esto es un punto muy importante y el decidir cuál de esas piezas es la original va a depender única y exclusivamente de ti. Hay muchas opciones y realmente algunas de estas pueden incluso hacer que redefinas lo que es tu proceso creativo a la hora de conseguir una pieza final o una pieza original final. Esto ahora suena un poco etéreo, suena un poco en la nube, pero lo vamos a ver claramente con los siguientes ejemplos y vamos a ver claramente cinco formas, cinco opciones que tienes a la hora de transformar en NFT una obra física. La primera opción que tenemos es lo que hemos dicho antes, declarar las dos piezas como piezas únicas, originales, y que puedes vender cada una por separado. Una pieza es física y la otra pieza es digital y ya está. Puedes venderlas o por separado o venderlas en pack o vender una y que la otra acompañe esa venta o vender la física en vez de la digital y que la digital vaya en pack también con la física. Pero bueno, en resumen, que son las dos, son piezas originales y tienen la posibilidad de venderse por separado y son piezas diferentes, aunque al final es lo mismo, pero se tratan como piezas originales ambas dos. La segunda opción es digitalizar esa obra física y destruir la original, ¿vale? Hacer la copia en digital, destruir la pieza física para que así solamente haya una pieza original y sea en formato digital. Esto tiene bastante sentido en el tema de la escasez, porque que haya dos piezas iguales, como decíamos en el ejemplo 1, pues no tiene por qué ser una muy buena idea, porque claro, la escasez, el que haya algo único, le da mucho valor a una obra. Si hay una versión 2.0, digamos, aunque sea en otro formato, en otro soporte, pues bueno, hay quien puede creer o realmente a nivel de valorización o de percepción de ese valor perdería un poco de valor esa pieza, siento la redundancia. Pero sí, es una opción, es un poco radical y bueno, hay una opción que tienes en todo este proceso que es a la hora de destruir la pieza tradicional, la pieza física, puedes grabar el proceso, hacerlo en NFT también ese vídeo y venderlo en pack o regalarlo en pack con la pieza digital y pues digamos que el resultado sería que tienes una pieza digital única con el vídeo, con el proceso de destrucción de esa obra física, es una opción. Se están vendiendo estas cosas, esto se está haciendo, que suena un poco así como loco, en plan de no, ¿por qué voy a destruir? Sí, sí, esto se está haciendo y si entráis en webs como las que vimos en el vídeo anterior, donde vimos varias webs de venta de NFTs, mismamente en Nifty Gateway o en Maker's Place, en esas, en las dos se están vendiendo cosas, piezas de este estilo donde se destruye la pieza original y luego se venda la digital o cosas como las que vamos a ver a continuación, que es lo mismo. En serio, o sea, que es de verdad, que no es broma, así que es una opción a tener en cuenta. La opción número 3 es que en caso de que no quieras destruir esa obra en formato físico, puedes simplemente declararla como si fuese una parte del proceso hacia la hora de construir esa obra final, que sería la obra digital, es decir, la obra original, la obra final sería la pieza digital, el NFT, y la pieza física no se vendería o se podría vender, en todo caso, como una parte que has utilizado para llevar a cabo el proceso hasta conseguir una obra final, pero no como obra final, digamos. Eso pues lo declararías tú en tus escritos y tus movidas de qué es la obra y cómo está hecho el proceso y tal, pues eso al final es lo que tú digas, básicamente, que puede ser lo mismo la obra física que la digital, pero si tú declaras que la obra final es la digital, pues ya está, eso va a misa. La opción número 4 está relacionada con esta opción número 3, pero en este caso pongamos que hacemos una pintura en formato físico y luego a la hora de pasarlo a digital la seguimos elaborando y hacemos una animación a partir de esa pintura. En este caso tendríamos dos obras diferentes, una obra física que sería una pintura como tal, que es una pintura original y se puede vender como pintura, y en el medio digital habríamos hecho una animación, o sea, esta pintura con movimiento y podríamos venderlo como pieza original, esa pieza digital de una animación de esa pintura. Entonces, no tendríamos ni que destruir la pieza original física, ni que decir que simplemente forma parte del proceso, que realmente podrías hacerlo, porque puede ser simplemente una herramienta que estás utilizando para luego hacer un GIF animado y realmente la pintura de por sí no vale nada, pero no, tienes la opción de decir que la pintura vale, porque es una pintura y mola y vale, y te da la gana de que valga, y luego pues has montado el GIF y el GIF pues también vale. Y esto es una cosa que también se está haciendo y de hecho en Nifty Gatewood lo hizo un tío con un toro de Picasso, o... sí, no sé, no me acuerdo cómo se llama el tío, porque no me gusta básicamente, por eso no me acuerdo, pero ¿qué hizo eso? Pintó un toro súper loco y luego lo digitalizó y ha vendido 300 copias diferentes de una animación o de diferentes animaciones con ese toro pintado. Y ya está, y se vende por millonadas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo compra. Y ya está, pues esa sería otra opción. Y por último, la opción número 5 sería crear directamente la pieza en digital y hacer una copia impresa en formato físico, sea cual sea el formato, ¿vale? Esto nos da opciones mil, o sea, todas las opciones anteriores podrían ser también aplicables a esta vuelta de tuerca, ¿no? En vez de hacer primero lo tradicional, primero hacerlo digital, pero bueno, lo más claro que hay, el ejemplo más claro que hay de esto de hacer primero la obra digital y luego... Perdón. El ejemplo más claro que hay de hacer primero la obra digital y después sacar una reproducción en formato físico es la obra más cara que se ha vendido en formato digital hasta la fecha por 69 millones de dólares que la hizo el artista Bippel, que básicamente es la obra original, es un NFT en el que el individuo ponía un collage con todos sus primeros 5.000 dibujos que hizo, sus primeras 5.000 obras, en plan un póster ahí... Y luego vendió una reproducción y una serie de cosas en formato tradicional que acompañaban la venta de ese NFT. Pues esto también se puede hacer, creas tu obra digital y luego puedes venderla así como en pack o puedes hacer una tirada de impresión y decir, van a estar... va a haber 30 impresos, 30 ilustraciones y empresas van a ir numeradas y firmadas y luego las vendes en formato físico como piezas o imprimes solamente una y la vendes como la obra original. Pero al final la movida es que tú decides cuál es la obra original y puede existir tanto en formato tradicional como en digital, tanto en físico como en digital. Tú eres quien decide qué hacer con tu obra y quien decide cuál es la obra final y la obra original. Así que existen muchas más opciones combinando esto, combinando tal, combinando todo, todo lo que esté en tu imaginación que no escupas, todo lo que esté en tu imaginación que creas que se puede hacer en este aspecto y de cómo puedes combinar el tema físico con el tema digital, pues lo mismo, ¿vale? Existen mil posibilidades y es cuestión de ver qué se puede hacer y de probar. Nunca se sabe. Así que nada, no os ciñéis a estas. Buscad también más. Si se os ocurren, dejádmela en los comentarios que seguro que va a ser muy interesante poder leer diferentes opciones. No sé si surgirá alguna más por ahí. Estas son las más típicas. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. El próximo vídeo va a molar mucho. Nos vemos. Chao.